hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a hablar de el roar before the 24 de daytona y bueno finaliza con más dominio dpi y bueno los pilotos españoles miguel molina y danny yun cadela disfrutaron más de un minuto en pista mientras que los otros españoles su otro compatriota se antonio garcía y el bicampeón de fórmula 1 fernando alonso dejaron sus vehículos o sea dejaron sus automóviles a sus compañeros y bueno como sabemos de la solo han participado 88 pilotos siendo lo habitual habituales unos 120 y bueno se acabó el se acabó el roar before the 24 el test previo a las 24 horas de daytona que más expectación ha generado desde la unificación de la gran am y la américa alemán series finalizando con la ascensión más de café con la sesión más de café y nada de todas las disputadas la la que menos la que los equipos han tomado con más calma y bueno los ausentes fueron fernando alonso y antonio garcía después de haber disputado ambos la sesión de la clasificación de clasificación previa y dejando posteriormente el peso de la sesión sobre sus compañeros quienes se han podido participar ya ni un dani yun cadela y miguel molina ambos son novatos en el caso del campeón de fórmula 3 tanto en en auto como en circuito y bueno y eso es lo que quería comentar con ustedes y con esto me despido adiós que me fuera chau